Sí, sí, me dijeron, apúntate a yoga, que es súper relajado. Me dijeron, apúntate a hacer yoga, que eso lo hace cualquiera. Me insistieron, no te preocupes, eso, si eso lo hacen las señoras mayores, no lo vas a hacer tú. Sí, sí, sin estrés, sin estrés, eso te relaja un montón. Claro, yo dije, oye, no tiene pinta, no será fácil, me lo han dicho toda la vida, no será fácil. Madre mía, madre mía, qué movida, qué movida. Cinco, inhala frente. Relaja. Suelo pélvico hacia adentro, ombligo hacia adentro. Relaja, relaja. Estiras un poquito, te relajas, te quitas el estrés del trabajo, oye, y sales como nuevo. Madre mía, ne. Adiós. 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 Gracias.